Y el Ministerio de Seguridad Pública recibió una millonaria donación de equipos para combatir el narcotráfico. Más en el reporte de Einar Valdés. La donación de equipos que hizo la Embajada de Estados Unidos fue a través de los fondos para el desarrollo de capacidades de países amigos. Todo forma parte de la cooperación persistente de los Estados Unidos con los estamentos de seguridad de Panamá. Tenemos en la región retos comunes de seguridad y la única manera de enfrentar los retos es cooperando. Es decir, tenemos que enfrentar los retos comunes de manera juntos. El paquete de ayuda consiste en cascos balísticos, equipo de protección personal, sistema de comunicaciones seguro y tres lanchas con sus repuestos y radar para el Servicio Nacional Aeronaval. Los Estados Unidos siempre ha sido para Panamá un colaborante con la seguridad. Es el primer aliado en materia de seguridad que tiene Panamá. Esta ayuda es bien recibida porque nos va a servir a nosotros a brindar un poquito más a nuestro país en la parte costera. Estas son lanchas de alta capacidad, no son lanchas normales, son botes de interdicción marítima. Esta donación incluye además kits de respuestas a incidentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos. Este es parte del equipo donado por la Embajada de Estados Unidos a nuestro país. Está valorado en aproximadamente 6.4 millones de dólares. Será utilizado para operaciones marítimas, operaciones contra la delincuencia organizada transnacional y operaciones antinarcóticos. Este equipo contribuirá a las incautaciones marítimas y terrestres. Hoy recibimos del gobierno de los Estados Unidos de América la donación de equipos tácticos, tecnológicos y botes de patrullaje costero, modelo Boston Wildlife, con autonomía de 200 millas desde la costa, equipados con equipos de navegación, lo que nos permite potenciar la capacidad de respuesta institucional en el desarrollo de operaciones contra el crimen organizado transnacional. Según manifestaron las autoridades, el nuevo equipo permitirá el reforzamiento de la seguridad del Canal de Panamá, además de aumentar la vigilancia en las costas de nuestro país. Con cámara de Melchor Diegues e Inar Valdés López, Next Noticias.